Hola ¿Hola? Ya sé, eres Cindy Ahora te atiendo ¿Eres Shaniqua? Acertaste Pero solo dime oráculo Y no importa lo del florero ¿Cuál flor? Oh, lo siento No tenía idea de... Ese florero Pasa, siéntate Eso fue el sillón Sí, el sillón Sé por qué has venido Un gran misterio Está sobre ti Pero no debes alejarte del reto Solo tú puedes ser la que Orfeo Dime Sí, lo Es que hay juego ¿Te importa? Los Lakers ganan por 12 Esperen ¿Qué es eso? No puede ser ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Tranquila Ya lo tenía previsto Ya lo tenía previsto Atrás ¡Ah, sí! ¡Ven acá! ¡Imagín! ¡Toma esto, desgraciada! ¡Toma! ¡Qué idea es que no! ¡Sal de ahí! ¡Nena! ¡No, no, no! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡No! ¡Ya no quiero líos! ¡Ven! ¡Ya me conociste, bruja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ganaste! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De lado! ¡Lo sé, lo sé! ¡Nena, no! ¡La asesinaré! ¡Estás loca! ¿Quieres ver lo que te hago? ¡Calma! ¡Calma! ¡¿Qué te vas a cepillar?! ¡¿Qué te vas a cepillar?! ¡Tranquila, mi amor! ¡No lo hagas! ¡Te equivocaste de televidente! ¡No!